Iban juntos al colegio Te prometo mi cariño y hacerte tan feliz Que sea nuestro el motivo y la alegría de vivir Esta etapa siempre juntos se llena con alianzas Nuestras manos sean fruto de un futuro de esperanza Un si quiero es el contrato de este amor Para tan largo Él parece un tipo duro y es tan bueno y familiar Ella va en mágicos mundos con los peques a volar La mañana de sorpresa en el hotel Felisa Una caja, dos galletas y se parten de la risa Te prometo mi cariño y hacerte tan feliz Que sea nuestro el motivo y la alegría de vivir Esta etapa siempre juntos se llena con alianzas Nuestras manos sean fruto de un futuro de esperanza Un si quiero es el contrato de este amor Para tan largo